Tus palabras, tus manos y la forma en que venías Me atrapas, me ganas y pierdo la batalla Porque soy como yo soy Con las ganas de abrazar, de besarte y de decirte Lo que siento, lo intento y me arrepiento Y luego vuelvo decidido y no me atrevo Porque soy tu mejor Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo a decirte Que me gustas, que hace tiempo Vives en mis pensamientos Porque me duero por besarte Porque te amo más que nadie Sé que me gustas, que hace tiempo Esperar este momento De acercarme y confesarle Y amarte, fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Sácame de este infierno, por favor Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo, no me atrevo No me atrevo a decirte Que me gustas, que hace tiempo Vives en mis pensamientos Que me muero por besarte Que te amo más que nadie Que me gustas, que hace tiempo Esperar este momento De acercarme y confesarte Y amarte, fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo Sácame de este infierno, por favor